Hola chicos y chicas, soy Abril y este es un adelanto de Alta Noticia, el noticiero de Paka Paka. Martín Naidich es senador argentino que nos representa en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 1500 metros libres. Actualmente tiene un récord sudamericano en 800 y 1500 metros de esta especialidad. Gonzalo fue a visitarlo a un entrenamiento. Veamos qué le contó. Hola, soy Gonzalo Gentil, tengo 11 años, me gusta mucho la estación y hoy vengo a entrevistar a Martín Naidich. Hola. Hola Gonzalo. ¿Cuándo empezaste a nadar? Bueno, arranqué a nadar desde muy chiquito porque mis papás eran nadadores así que querían que aprendieran a nadar. Entonces, desde bebé ya que me tiraron y con el tiempo me fue gustando y me fui dedicando a esto. ¿Cómo te empezó a gustar nadar este estilo? El estilo de fondo, Kroll. Me fue andando mejor en esta prueba, me fue gustando y obviamente cuando vas creciendo tenés que ir dedicándote a algo más específico. ¿Y vos cuánto nadás por día? ¿A qué hora entras y qué haces durante el día? Nado 15, 16 kilómetros por día en dos sesiones y arranco a la mañana, primero con el físico en el gimnasio, después hago la primera sesión de pileta y después a la tarde la segunda sesión de pileta. Cuando era más chico a veces había que sacrificar alguna salida o alguna juntada con amigos por hacer esto, por hacer lo que a uno le gusta. ¿Cómo te sentís representando al país en los Juegos Olímpicos? Bueno, creo que es un orgullo. La verdad me pone muy contento y como deportista creo que es lo que uno busca. ¿Y vos estás nervioso antes de competir en los Juegos Olímpicos? Antes de cada competencia siempre estoy nervioso, ya sea un Juego Olímpico o sea cualquier tipo de torneo. Siempre tengo fe en mí mismo, si lo llevo a perder es un problema, pero bueno, lo que quiero con los Juegos es disfrutarlo y pensar que es una competencia más. ¿Qué se siente el agua? ¿Libertad? ¿Cómo está? Muy pronto en Paca Paca, Alta Noticia, el noticiero con todo lo que a vos te interesa.